mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo lo que son centro de mesa para este nuevo verano 2023 que se aproxima si usted dirá yo ana pero falta un tiempito si faltan algunos meses pero usted sabe que si usted como yo que le gusta la decoración pues va buscando idea de este meses con anticipación para tener una idea de cómo usted quiere que sea su nuevo cambio de estación claro y no podemos dejar fuera lo que son los centros de mesa ya ustedes pueden ver que hay una gran variedad de centro de mesa rústico totalmente rústico con un poquito de rústico muy rústico y en su gran mayoría casi todo tienen rústico puede que aparezca una dos o tres ideas glam pero en su gran mayoría son en madera con pedazos de madera utilizando estos jarrones o botellas y en su gran mayoría también tienen candelabros velas etcétera y quería recalcarle o hacer como énfasis en que casi todo tiene verde como mismo le decía en el vídeo anterior y en el que estaba antes de ese que el verde ramas verdes y utilizar estos tonos seguirá estando de moda ha estado de moda durante el año pasado y lo que ya lleva este año a mí me gustó muchísimo en particular de que el blanco sigue estando tendencia aunque usted agregue otros tonos otros colores seguir estando tendencia lo que es el blanco para incorporar en nuestras decoraciones se ve tan bonito se ve tan bonito se ve tan 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 con otros colores, no está de más, ya que usted sabe que el negro está bien tendencia desde el año pasado, en nuestras decoraciones, como salpicando con poquitas cosas con negro, de igual manera con mucho negro, pero a mí, para mí en lo particular, se ve muy bonito, cuando usted dentro de su decoración, solamente deja una que otras piezas con negro, eso hace como que sus espacios, esa pieza sola, que hace como la relevancia y hace la diferencia en sus decoraciones, si a usted no le gusta, pues entonces no lo incorpore, no está mal, pero si usted se fija, en muchísimas de las decoraciones y en muchísimos de los centros de mesa, está incorporado el negro en uno que otros objetos o artículos, ¿por qué? Por lo mismo que le acabo de decir, porque esta tendencia se está usando muchísimo, ya sea en poco o en mucho negro en nuestras piezas, si usted puede notarlo y darse cuenta de que casi en todos los centros de mesa está el negro incorporado, al igual que el bambú, igual que el mimbre, que el ratán, la madera, etc. Ya usted sabe que mis videos son cortos y yo por aquí me voy despidiendo. Bye.